Pues hoy, hoy es viernes, viernes, fin de semana, y sí, 23, 23 de abril de este, el año 2021. Un mes y ya años difíciles, un mes y ya años complicados, un mes y ya años preocupantes, difícil, complicados y preocupantes en todos, pero en todos los sentidos. Háblese de temas financieros, de temas sociales, de temas políticos, de temas de educación, de temas de salud con esta pandemia, con este enemigo mundial, con este coronavirus, con la SARS-CoV-2. Y por supuesto, lo que nunca, nunca puede faltar, que son los temas de corrupción. Y de la mano, como siempre se lo he dicho, de la mano los temas de inseguridad. Triste y lamentablemente, a pesar de los discursos, a pesar de los esfuerzos, a pesar de los compromisos que luego se dicen hacer, o los gobiernos de los tres niveles en sí, no, no para, no para, no se combate este tema de la corrupción, de la delincuencia, y por supuesto, el tema de la inseguridad. Así, como usted lo escucha, la corrupción sigue vigente. Y es triste y lamentable, pero, pues así es. Así es, y como se lo he dicho, créame, esto es cierto. Mientras haya corrupción, habrá inseguridad. Porque mientras haya corrupción, las corporaciones policiacas, las autoridades, de los diferentes niveles de gobierno, llámesele funcionario de cualquier tipo de funcionario, puede, allí, estar de aliado, ser aliado, de los diferentes grupos criminales. En todos los sentidos, en todos los aspectos. Y lo vemos constantemente, lo vemos constantemente en los diferentes lugares y rincones de nuestro país, donde los grupos criminales dan muestras de músculo, donde los grupos criminales hacen y deshacen, donde los grupos criminales, así simplemente, hacen imponer ellos su ley. Así. Ellos son los que mandan, los que dicen, hacen y deshacen. Es triste y lamentable, pero así es. Y más, se ve, se nota más en aquellos estados, por supuesto, en este tema de inseguridad, en aquellos estados que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción. Y Michoacán, Michoacán es uno de los estados que está dentro de estos primeros cinco lugares, en todo, de todo el país, ocupando, aquí este, nada honroso, nada honroso. Estos cinco primeros lugares, así como usted lo escucha. El gobierno que encabeza, Silvano Orioles Conejo, el gobernador de Michoacán, pues mira, haciendo de las suyas. Se lo he dicho, se lo he comentado. Uno de sus compromisos a su llegada fue el que se iba a preocupar y acabar con el tema de inseguridad, de la violencia en contra de la mujer, de los homicidios que se registraron. Y dijo él, él mencionó los homicidios, feminicidios y demás, demás hechos que se registraban hasta ese momento. Pero en los últimos, en los últimos nueve años anteriores, ¿sí? Cuando él tomó posesión. Porque usted recordará, las últimas dos administraciones en el Estado de Michoacán no fueron de seis años. Fueron de cuatro años y fracción. Cuatro años y medio aproximadamente cada una de estas administraciones. Esto para empatar las elecciones locales y federales. Y al referirse él, de lo que había registrado, de los índices que se registraban en esos momentos, en esos últimos nueve años, dijo estar preocupado. Dijo preocuparle tanto homicidio que se había registrado en el Estado de Michoacán. Pero ¿sabe qué? En tan solo, en los primeros cinco años, en los primeros cinco años de administración de Silvano Áviles Conejo, esta cifra que se registró en los nueve años anteriores, de la que él habló preocupado, fue ya rebasada. Ahora, escuche usted, en cinco años, esas cifras fueron rebasadas. Hay cifra récord en la administración del gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Áviles Conejo. Y ahora, ya no se acuerda. Ya no se acuerda de los compromisos que hizo. Ya no se acuerda de lo que dijo. Ya no se acuerda. Ni siquiera toca el tema en ningún sentido. Y cuando algún periodista, algún ciudadano, le toca el tema, se molesta. Luego, tiende hasta a agreder, para que tenga por allí cuidado. Así. A veces, las agresiones son verbales, como lo ha hecho en contra de periodistas. Luego, a veces, son físicas, como lo ha hecho y lo hizo apenas recientemente, allí en el municipio de Aguililla, Michoacán, en contra de un profesor. Así. Así es como actúa el gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Áviles Conejo. Es triste y lamentable, pero, en esta administración de Silvano Áviles, como le digo, en cinco años, en los primeros cinco años, se duplicó también los feminicidios. Los feminicidios se fueron a la alza. Los robos a casa habitación, los robos a transuentes, los robos a cuentavientes, los robos a vehículos. Todos, todos los delitos se incrementaron en esta administración que encabeza Silvano Áviles Conejo. Y los grupos criminales, por supuesto, dando las muestras de músculo constantemente en los diferentes rincones. Es así que a usted le informamos en su momento, en estos días apenas, la semana pasada, el gobierno del Estado, Silvano Áviles Conejo, quiso ir a maquillar, quiso ir medio a arreglar las vialidades que los criminales tienen constantemente allí dañadas para no permitir el avance de los enemigos. Por un lado, del cártel enemigo y por otro lado, para no permitir el avance de las autoridades en un determinado momento de ser así. Han dañado las carreteras a el pueblo de Aguililla, a las comunidades del municipio de Aguililla, las tienen incomunicadas, las tienen secuestradas, las tienen de verdad allí sin poder salir. y hemos escuchado constantemente los testimonios de las personas que luego tienen algún enfermo, que tienen enfermo de gravedad y que no pueden sacarlo, que no pueden salir de este municipio a otros municipios donde hay hospitales, donde hay atención, donde pueden por allí salvar la vida de sus propios seres queridos. Así, todo porque los criminales no lo permiten, porque los criminales a los criminales no les importa en lo absoluto la salud ni el bienestar de sus habitantes. Así las cosas. Por un lado, grupos criminales como son los de la familia michoacana, los viagras, los cárteres unidos en sí, pues que operan en aquella región, en los municipios de Buenavista, en Apatzingante, Palcatepec, Aguililla, Cualcomán, en Aguililla operan el cárter Jalisco Nueva Generación. Pero son municipios vecinos y que tienen una guerra como se los hemos informado ya de años, ya de años en sí. Y que a pesar de los constantes enfrentamientos, de las constantes denuncias por parte de los habitantes de aquellas poblaciones, el gobierno no hace nada. El gobierno de Silvano de Silvano Aureoles Conejo prefiere hacerse de vista ciega y de oídos sordos. Así como usted lo escucha. Y aquellos habitantes que luego pegan el grito, aquellos habitantes que se manifiestan abiertamente, luego son callados lamentablemente por las balas de los criminales. Han tenido que darles voz los sacerdotes de aquella región. Son tres sacerdotes los que se han unido, son tres sacerdotes los que han hablado en favor de los habitantes, los que han hecho eco luego de estos gritos de desesperación pidiendo y exigiendo justicia y seguridad. Los sacerdotes son los que han tenido que dar la cara. Por supuesto también con los riesgos que esto representa porque al hablar también los sacerdotes también luego han sido amenazados. Y es el caso del padre José Luis Segura, el sacerdote allá en el municipio de Buenavista, Michoacán, en la comunidad de La Ruana. Es el caso del sacerdote o el padre de allí de Aguililla, Michoacán, de este pueblo, en sí, de este municipio, Gilberto Vergara. Y es el caso también del padre, el padre Goyo, como usted lo conoce. tres sacerdotes que no se miden, que no tienen pelos en la lengua como luego se dice popularmente y que hablan las cosas como son. Son ellos los que han tenido que hablar y los que han tenido que pegar el grito, darles voz a los habitantes de las diferentes comunidades y de los diferentes pueblos. y en esta ocasión repito, pues el gobierno del estado de Michoacán luego de los gritos de desesperación y que incluso estos gritos llegaron a oídos de la jerarquía eclesiástica, el día de hoy incluso van de visita una alta jerarquía de la iglesia católica allí a Aguililla, Michoacán, oficiar una misa a favor de la paz y para ello Silvano Aureoles Conejo quiso maquillar, Silvano Aureoles Conejo quiso arreglar las vialidades de las carreteras para que pues las jerarquías o altas jerarquías eclesiásticas no vieran la realidad, que conocieran otra realidad. Pero ¿sabe qué? El mismo día que estuvieron reparando, el mismo día que supuestamente terminaron de arreglar las vialidades, los grupos criminales, escuche usted, barrenaron las carreteras, los grupos criminales con maquinaria pesada, con frascabos, abrieron carreteras de nueva cuenta, como lo han hecho, como lo han hecho. Pero no terminó allí, no les duró el chiste más que dos, tres horas. No termina esto en los daños a las vialidades, sino que utilizando tecnología, los famosos drones, a través de drones, agredieron con explosivos al personal de seguridad que se encuentra en aquella región. Aquella región que se encuentra incluso en estos momentos blindada por la visita de la Iglesia Católica, blindada por el propio Ejército, por la Guardia Nacional, por la Marina y por las corporaciones policíacas del Estado de Michoacán. Así como usted lo escucha, es triste y lamentable la realidad. El gobierno del Estado de Michoacán le ofreció a la Iglesia, a estas altas jerarquías, seguridad misma que fue rechazada por ellos. Ellos no quisieron, no quisieron, no quieren seguridad. Ellos quieren viajar solos. Pero el operativo se ha implementado por supuesto para garantizar la seguridad de los visitantes el día de hoy. No quieren, por supuesto, que por ahí se registren hechos lamentables y para que se vea todo en paz. Así como usted lo escucha. Hoy a las ocho y media de la mañana parten las autoridades eclesiásticas de Apatzingán a Aguililla, Michoacán. Llegaron desde ayer, ayer por la noche allí a Apatzingán, allí se quedaron, allí se hospedaron y hoy precisamente la cita es a las doce, doce del día en este municipio de Tierra Caliente y en Apatzingán, Michoacán, digo de Aguililla, Michoacán, para oficiar la misa a favor de la paz. Pero bueno, vamos a ver qué sucede por lo mientras. Anoche, escuche usted, yo no sé y créame cómo estuvo, qué pasó, pero se lo dejo a que usted allí lo piense, comente, incluso en nuestras redes sociales, a ver cuál es su opinión, de verdad, pero escuche lo siguiente, el día de anoche aproximadamente a las once y fracción once y media si no me equivoco de la noche, se informa que en el palacio de gobierno del estado de Michoacán, sí, el palacio lugar donde despacha Silvano Orioles Conejo, se incendió, que este palacio de manera repentina a esas horas se incendió. Yo no sé si mi mente pues, híjole, piensa mal, la tengo muy cochambrosa, quién sabe, usted, pero de verdad, a lo mejor yo, yo soy el que luego pienso como siempre mal, pero ¿será casualidad el que el palacio de gobierno a unos días, a unos meses de que va a abandonar ya el poder, el actual gobierno que encabeza Silvano Orioles Conejo se haya incendiado? Se lo dejo a usted. Me gustaría conocer su opinión sobre este tema. ¿Será casualidad que el palacio de gobierno del estado de Michoacán se haya incendiado la noche? Sí, de noche aproximadamente a las once y media de la noche. El espacio que usted quiera. Yo hasta ahorita desconozco exactamente cuál fue, qué tantos en lugares de este palacio de gobierno fueron los incendiados. Pero de ser, de haber sido provocado este incendio, por supuesto que fue en un lugar clave y estratégico, en un lugar donde seguramente se almacenaba por allí pues evidencia de toda la corrupción, de toda la corrupción que se ha visto y se ha registrado en esta administración. Sí, una de las administraciones más corruptas en la historia de el estado de Michoacán. Así como usted lo escucha. Pero bueno, es mi opinión, me gustaría conocer la suya, de verdad, querido auditorio. Y cuando vamos hacer vamos